Hola, buenas noches. Hoy jueves día 9. Dijimos que esta semana iba a ser tranquila. Tres días de entrepuente y fiestas. La semana importante es la próxima semana. Suponemos que empezará el domingo con alguna actividad. De momento, pues poca cosa. Vamos a intentar hacer un resumen rápido del día. Un día donde no ha habido mucha actividad. También hay que decirlo así. Recordemos que, a ejemplo, esta semana no ha habido plenos del Congreso que empezará nuevamente la próxima semana. Lo que pensamos que es más destacado hoy, vamos a ir, por cierto, en un formato tipo el segundo café, en un formato un poco más ágil, pues ya estamos en viernes y vamos a intentar no alargarnos mucho, es, por ejemplo, las cifras de la pandemia. Hemos superado el 300 de incidencia en España con comunidades cercanas al 1000, Navarra 956, País Vasco 757, Aragón 591, son, digamos, las tres donde está más avanzado. Es curioso porque los menores de 12 años que no están vacunados, recordemos, la incidencia está en 533. El tema un poco, las cifras saben que lo importante muchas veces, lo hemos dicho, es el número de muertos, que obviamente no tiene nada que ver con hace un periodo, esto es como cuando empezó el tema, pero sí que es importante valorar qué medidas se pueden llegar a tomar o no se van a tomar. Hemos comentado que luego de este puente largo las cifras subirían todavía más y vamos a ver qué medidas toma el gobierno si sigue lo que hemos visto, por ejemplo, aquellos que les gusta el fútbol, lo que hemos visto en algún partido de la Champions estos días, por ejemplo, el Bayern de Múnich, que estaba cerrado el estadio, como había pasado en el caso de España, pero que puede multiplicarse seguramente en los meses más crudos de invierno. Van a ser decisiones difíciles en el caso de España porque con las dos tiradas atrás, digamos, del Tribunal Constitucional, parece que el presidente no debe tener muy claro qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La realidad, como siempre decimos, hay que estar pendientes de las cifras y hay que ver qué reacciones tiene la situación. La economía obviamente no está para, con todo el respeto, para hostias, es decir, no está para nuevos cierres. Las dificultades que ya se están imponiendo en ciertas comunidades parece que pueden ser un inconveniente nuevo. En breve, llega la Navidad y llega, parece, otra Navidad complicada, como fue la del año pasado. Y vamos a ver si en el último momento hay más cierres o no de los habituales. Saltamos del tema de la pandemia, un tema que nos deja un poco sorprendente, pero que queremos explicar porque queremos que todo el mundo esté pendiente del próximo sábado. Y algunos dirán, ¿qué quiere este señor el sábado? Que nos toca descansar. Sí, nos toca descansar a todos. Pero el sábado hay un acto curioso, hay un acto técnicamente denominado no oficial, que es la recepción del Papa Francisco de una vicepresidenta del gobierno español, de Yolanda Díaz, de una ministra, en el Vaticano. Hombre, sorprende que se reúnan con ministros o que sean vicepresidentes, pero lo que nos gustaría destacar de este punto, y es lo que, por eso decimos que hay que estar atentos, sobre todo a alguna persona que controla mucho el tema de los vuelos, es que, y vamos a decirlo con tiempo, por si lo tenían pensado y no se escuchan, que sabemos que no se escuchan desde el ministerio, pues que tomen las medidas oportunas. También sabemos que no se escuchan algunos diputados, aparte del señor Cambronero, obviamente, pero que es importante que todos estemos atentos, porque si el sábado va a una reunión con el Papa, la señora Yolanda Díaz, y ya se ha dicho que no es una reunión oficial, ¿no debería ir con el avión oficial? Parece bastante lógico y coherente. Debería, pues, coger, no sé, de Madrid a Roma, debe haber Ryanair, debe haber Welling, vaya usted a saber, al Italia, bueno, Italia no sabemos exactamente si existe ya, pero no debería ir en avión oficial y, obviamente, si no es un viaje oficial y duerme en Italia, no debería pagar ningún español un euro de ese viaje. Que la señora consigue reunirse con el Papa, que, por cierto, nos parece súper extraño que una líder comunista declarada quiera ver al Papa, en fin, hay cosas... Ya hemos dicho siempre que Yolanda Díaz es un saco de sorpresas, vamos a decirlo así, más que comunista, hemos dicho que es una trepa y, bueno, a lo mejor pretende hacerse monja, vaya usted a saber. No lo sabemos, sería el chascarrillo de la noche, no esperen muchos chistes más hoy. Pero la cuestión es que habría que estar atentos y los señores diputados que nos escuchen, el ministerio que nos escuche, que no metan la pata, señores de Yolanda Díaz, y la envíen en el Falcon, porque si la envían en el Falcon en una visita que ya se ha declarado que no es oficial, hombre, debería ser cuanto menos un escándalo, un escándalo más a sumar en esto de los aviones, que ya veremos si se suma o no se suma el próximo sábado. Será cuanto menos interesante ver este escenario. A veces nos gusta explicar las cosas antes, porque una de las cosas que hemos aprendido o que sabemos de muchos años es que cuando tú quieres evitar que alguien cometa una imprudencia, a veces es mejor decirlo para que se dé por aludido y evite tomar ese camino. Luego, si lo toma con su propia responsabilidad, sabrá por qué. Hombre, en el caso de este gobierno, sabemos que es más fácil que tomen el camino del Falcon que no lo tomen, a pesar de que no es una visita oficial. Lo normal sería que no fuera así, pero ya veremos si es o no es y cómo acaba esa historia. Como la historia que parece que hoy está en portada de muchos medios es el tema de la escuela de Canet. Nosotros lo explicamos ayer, el acoso a esa familia del niño de cinco años, donde la Fiscalía, según parece, está investigando ese acoso existente. Es un tema, nosotros lo hemos explicado anoche, es decir, creemos a veces, y a lo mejor alguno se va a sorprender, que hay situaciones duras, porque esas situaciones duras, inaceptables, y creo que eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero a veces también hay que decirlo, puntuales. Y en las situaciones puntuales, a veces se disparan los intelectuales, vamos a decirlo de alguna manera fina, para intentar sacar un poco de provecho de estas situaciones tan vergonzantes. Nosotros en esto hemos sido siempre muy directos. Si hay un acoso que parece, puede haberlo. Si hay un delito que parece, puede haberlo, hay que actuar con diligencia y rapidez. No tiene sentido extenderlo a todo lo catalán, porque explicamos ayer, si se acuerdan, el caso que decíamos de Pomeramia en Polonia, de que a veces, con este mismo ejemplo decíamos, lo que acaba surgiendo de estos temas es, digamos, la asociación a un colectivo de cosas que no son. Ni todos los catalanes se dedican a pedrear a los niños de cinco años, como pueden imaginarse, ni todos los catalanes están de acuerdo con esas actitudes. ¿Qué hay algún tarado? Siempre lo ha habido tarados en la vida. ¿Qué hay que ser rígido con ellos? Siempre hay que ser rígidos. A veces puede fallar el sistema, a veces puede fallar. Bueno, el caso del gobierno de la Generalitat no es que a veces falle, es que falla como una escopeta de feria, hay que decirlo así de claro. Y precisamente las declaraciones del conseller ayudan poco o muy poco en este tema. Es de esos políticos que a veces hace más calladito que diciendo auténticas barbaridades. Porque al final en el caso de Canet, como en otros casos en Cataluña, uno puede percibir que el gobierno no está por la labor, el gobierno catalán y por ende el español, sino está más por satisfacer a los que más chillan o más brahman. Son situaciones de estas profundamente, creemos, desagradables y son situaciones que deben solucionarse de una manera rápida y eficaz. Algunos insistimos que el gran problema que hubo en el procés no fue meter al gobierno catalán en la cárcel, que en principio se habían cometido un delito. Oiga, pues para eso están los jueces, para sentenciar y hacer cumplir las sentencias, sino creemos que fue ningunear a los medios de comunicación que apoyaban con firmeza todo este desvarío. Nada se hizo contra ellos. Algunos, por cierto, en los últimos informes de audiencia que han salido hoy en Cataluña, alguna como esta presentadora que se dedicaba a perseguir, esta cadena, perdón, se dedicaba a insultar a la Guardia Civil y decir cómo perseguirlos, pues han caído en la audiencia brutalmente, curiosamente sustituidos por los del conde de Godó, para que vean que la dificultad de la comunicación en Cataluña es grande. Porque hay los malos o los muy malos y luego hay los malos peores y no hay nada entremedio. Y ese es un problema que habría que reflexionar durante un periodo largo por qué en Cataluña no existe nada más que cosas extrañas. Vamos a denominarlo así. Y cuando la comunicación, que es lo más extraño de todo, no está por la labor, pues tenemos un problema en muchas ocasiones de comunicación. No decimos que el problema de Caneta obviamente sea un problema de comunicación, pero sí creemos que actitudes fascistas, lo dijimos ayer, acosos, ya no hablamos de que sea un menor, que nos parece una aberración total, pues deben ser rápidamente perseguidas. porque dicen muy poco de la sociedad y en general y de la sociedad catalana en particular. Son situaciones en todo caso complejas que a veces uno no sabe muy bien cómo enfocar, pero donde gran parte de la culpa, creemos algunos, lo tienen los medios de comunicación y esa cáncer que ha existido en Cataluña que no ha sido estirpado. no tiene sentido haber metido al gobierno de la Generalitat en su momento en la cárcel como si esos doce personajes fueran los únicos culpables de lo que pasó. Seguramente había que haber desmontado estructuras, estructuras delictivas como por ejemplo parecen algunas todavía en la Generalitat, porque si no parece que no se ha hecho nada y las cosas a nivel más rastrero si quieren indicarlo siguen siendo las que son. Sumen que los partidos que podríamos decir constitucionalistas por ponerle su nombre están en peligro de extinción no porque les acosen en este caso sino porque simplemente son incapaces de materializar un candidato o una candidata con cara y ojos. Es la realidad del miedo, es la realidad de significarse, es la realidad de gente que solo piensa en lo suyo y se olvida de otras cosas y que en todo caso en situaciones extremas y esto es algo para reflexionar todos solo cuentan con el apoyo de los extremos y los extremos no acaban nunca de funcionar en un mundo donde creemos algunos debe imperar la calma y la tranquilidad. Si en Cataluña atizamos de lado a lado teniendo razón unos teniendo razón otros nadie se va a entender. Algunos dirán que los discursos de la calma son difíciles cuando interponemos obviamente un menor de cinco años pero es que algunos creemos que la calma y la tranquilidad no debe impedir que se actúe por la justicia de forma rotunda y contundente y ese a veces es el problema que no existe una actuación unificada en estos actos claramente delictivos que no son solo delictivos obviamente en el caso de los padres que acosen sino también son delictivos creemos en algunos medios que atizan sin rubor para que estas situaciones sigan aconteciendo. Lo lógico coherente en una situación como esta creemos algunos es condenar sin paliativos el acoso cumplir como dijimos en su momento las sentencias sin paliativos y que no la quiera cumplir llámese director llámese conseller llámese presidente de la Generalitat que se ha cesado inmediatamente y esa es la realidad que debería existir cuando hay sentencias autos llámenle como quieran son creemos algunos en democracia de obligado cumplimiento sobre todo para los políticos y para aquellos que viven del dinero público y cuando no se produce ese obligado cumplimiento de sentencias por cierto no solo esta sino ha habido anteriores bastantes no se puede ser flexible oiga que usted director del colegio no quiere cumplirlo cesado es que me saqué una oposición y no sé qué cesado usted trabaja para dinero público para cobrar dinero público porque sirve a las instituciones de un país usted conseller no quiere cumplir la sentencia cesado ah que a mí me ha elegido al presidente de la generalitat cesado a la puta calle ya veremos si se va a la cárcel y así se hacen las cosas en los países donde la democracia es la esencia fundamental y donde las tonterías nosotros saben que le llamamos porque somos más divertidos las gilipolleces se acaban picando la mesa diciendo qué cojones se está pasando y en Cataluña claro que hay que picar la mesa y decir qué cojones se está pasando porque no sólo lo de este niño que es una auténtica aberración y una vergüenza aunque algunos apelemos a la calma y la tranquilidad y sigamos apelándolo porque consideramos que tampoco hay que traer los tanques para estos temas hemos oído de todo hoy la realidad es lo que se llama actuaciones quirúrgicas y más con Cataluña que saben que en general se ha distinguido precisamente a lo largo de la historia por estar al mando por gente cobarde que se lo digan recuerden cuando la invasión Napoleónica fue la única comunidad que se pasó a los franceses directamente recuerden algunos que sabemos un poco de mapas ya lo saben había los mapas franceses de la época incluían Cataluña y obviamente no era porque luchara con bravedad con fiereza contra los franceses sino más bien por otras cosas ya saben en Cataluña hubo más franquistas que en ningún lado de España en fin es una tierra de traidores y cobardes y esta gente recuerden cuando pasó si se acuerdan la detención del gobierno de la Generalitat que empezando por los líderes que ahora van ufanos de independentistas que algunas recordamos aquella candidata la de la loto no me acuerdo como se llama aquella rubita la que estuvo con aquel profesor y bueno esas historias de sábanas pues pues nada se hizo pipí en las bragas y como dijo el representante enviado por el gobierno fue la alta funcionaria más fiel a España que habían visto en su vida y esa es la realidad de los dirigentes catalanes y claro si les dejas hacer se creen todavía mejores pero si les pones o los cesas porque viven de esto ya verán como el resto se ponen firmes y eso se llama liderar un país no estamos pensando que lo haga Sánchez obviamente no se piensen no estamos tampoco no nos hemos tomado ninguna droga hoy tampoco pensamos en Casado vamos sería divertidísimo recuerden Casado que casi por lo que explicó en las sesiones catalanas casi se pone a llorar por tener que justificar alguna cosa a Rajoy que es para morirse pero bueno en fin pero eso es lo que hace falta en Cataluña no hace falta discursos de violencia no hace falta discursos de odio ya hay suficientes hace falta firmeza por un lado y calme tranquilidad por otro hablar a veces escuchar pero aquellos que quieren ejercitar la violencia física o verbal pues nada a la puta calle miren que es fácil usted consellé que no quiere cumplir la sentencia oiga está en su derecho de hacerlo claro que sí que está en su derecho pero no como un alto cargo que depende del gobierno porque la neta recordemos es la representación del Estado en Cataluña con lo cual depende del gobierno y usted quiere saltarse la ley perfecto pero lo hace desde su casa y cuando le meta un puro el juez y le condene usted si quiere se salta la ley y se fuga como el amiguito Puigdemont pero mientras aquí un poco de respeto y formas y educación porque la educación a veces se crea a partir de estas historias porque al final si no esto se convierte en un gallinero de difícil solución y recordemos ya hemos empezado a tener algunas manifestaciones y el 20 21 22 según confirman hoy habrá una guerra ay perdón una guerra Dios mío a veces nos traiciona el subconsciente no sé qué debe pasar a estas horas habrá unas huelgas en el transporte por carretera los días previos a la Navidad y a Nochebuena 20 21 22 se han reunido hoy en la Moncloa y se ve que no se han llegado a acuerdos y lo dijimos empezaron las manifestaciones empezará el trasiego social vamos a llamarle así antes de Navidades y va a continuar cada vez con más fiereza a partir de enero veremos porque aquí las cosas son muy interesantes veremos si el gobierno por eso hemos hablado del tema de la pandemia en primer lugar es capaz por ejemplo de desautorizar cualquier tipo de manifestación con la excusa de la pandemia ya se hizo en su momento vaya usted a saber si lo hacen ahora otra vez medidas concretas recordemos no pueden entrar en los estados de alarma porque tendrían un problema no solo moral sino tendrían un problema importante hay que ver por eso cómo se desarrolla estos días de huelga si hay finalmente un acuerdo aún faltan unos cuantos días y saben que este gobierno lo hemos dicho en alguna ocasión es el ideal para llegar a acuerdos porque te ofrece lo que sea aunque luego no lo cumpla pero tú quedas bien vamos a ver a dónde llega el tema y dejamos para lo último hemos dicho un día poco interesante pero bueno había que explicarlo las enmiendas que ha presentado Esquerra en el Senado simple y llanamente para retrasar los presupuestos es aquella actitud chulesca de oye no sabes con quién hablas que me llamo Rufián Gabriel Rufián pues esta es la realidad no van a ningún lado más que a retrasar unos días unas semanas los presupuestos son de esos temas que en política son lo que hemos dicho alguna vez los minutos basura es decir esos momentos que dices joder que apuro tengo que hablar de estas gilipolleces cuando debería poder hablar de cosas más importantes no sé la crisis económica incluso la pandemia que hemos comentado lo que dice la OCDE de España etcétera etcétera pero no lo importante es hablar de Netflix que salga en catalán en fin por eso por estas cosas Cataluña está como está no les preocupa a estos de Esquerra que sea la comunidad donde más crecen los concursos de acreedores alias suspensiones de pago no les sorprende no se preocupan por ningún tema de estos no se preocupan por los autónomos no se preocupan por nada se preocupan porque Netflix que recordemos hasta donde sabemos no es un servicio universal es de pago excepto que alguien nos dé la sorpresa y nos diga que en Cataluña va a colocar siete millones y medio de conexiones gratis a todo el mundo pero hombre sorprende que sin ser un servicio universal preocupe tanto a un partido político hombre no sé hay servicios como la sanidad la educación u otros que en principio afectan a todos los catalanes desconozco cuántos suscriptores catalanes hay en Netflix pero seguramente todos los de Esquerra deben estar allí y deben estar deseosos de ver alguna serie alguna película en catalán son cosas que a uno le cuesta entender porque son cosas que al final uno cree que es el mercado el que decide si las películas son en un idioma o en otro recordemos que esta práctica de tener las películas traducidas es una práctica muy española muy por cierto de la época de Franco el desconocimiento idiomas hizo que no como en otros países donde es difícil ver las películas traducidas se ven en original y subtituladas así nos va con los idiomas también pero aquí en una medida Franco que parece que Esquerra también se quiere apuntar suponemos se acuerda cuando el hermano de Franco recuerden en los años 30 era diputado por Esquerra republicana supongo esta historia la saben todos los oyentes no creo que les explique nada nuevo fue diputado por Esquerra republicana el hermano de Franco y suponemos de esas historias les viene a recordar ese tardío franquismo vamos a llamarle así de considerar el gran problema para enmendar los presupuestos el IVA de las peluquerías no por Dios eso no la crisis económica no por Dios eso no oiga que tenemos unos amigos que quieren oír en Netflix en catalán y eso es súper importante para toda Cataluña porque Cataluña vibra viendo eso y Cataluña no duerme pensando en eso literalmente hay que joderse porque eso denota el nivel de la política en Cataluña y el nivel de los acuerdos que importan en España porque obviamente Sánchez puede decir que sí a todo pero claro vete a convencer al señor de Netflix hombre si no tiran de la mano de Pallete de Telefónica que son amigotes pues parece que va a ser complicado o si no ponen el dinero para hacerlo y esa es la realidad en un país que dice curiosamente que va a aprobar mañana una ley de startups y ahora sí acabamos donde lo que se quiere es violar los derechos propios de startups si consideramos Netflix en ese sentido para imponer cosas que desde fuera ni se entienden y les hace cuanto menos gracia que la gran preocupación del partido catalán más votado actualmente sea eso nos indica el nivel de Cataluña y no debe sorprendernos que pasen situaciones asquerosas lamentables vergonzantes como la de Canet donde hasta la fiscalía tiene que intervenir y donde nadie no sólo no ha cesado y aquí es donde hablamos un poco de la poca entidad de algunos partidos políticos en Cataluña nadie ha pedido cosas tan sencillas como si este señor conseller se niega a cumplir la ley que se le cese tan sencillo como eso pero claro eso significa pensar eso significa solamente no ir a comer de buen restaurante y no llevarse los 4, 5, 6 mil euros que deben dar de diputado catalán cada legislatura cada mes por da igual que no represento a casi nadie porque ni yo mismo me creo lo que digo esa es la realidad catalana esa es la realidad de este jueves que estamos acabando ya estamos en viernes nos vamos a emplazar a mañana por la mañana al segundo café patreon canal transferencia como siempre y como siempre decimos hoy ya sin chascarrillo que ya es muy tarde simplemente seguimos chau chau